Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, mi nombre es Jorge y estamos acá desde el taller de JM Fabrications iniciando el año de videos en nuestro canal de YouTube e iniciando las labores. Este es nuestro primer día de trabajo y vamos a iniciar con todo de una vez haciendo un video de los nuevos productos que recién llegaron este principio de año y queríamos mostrárselos a ustedes más detalladamente. Vamos a estar muy ansiosos a ver en qué momento podemos instalar estos productos y de esa manera poder hacer más contenido relacionado con estos productos ya funcionando e instalados en un carro. Lo primero que vamos a mostrar son estas luces, las luces marca Nacho. Esta empresa Nacho hizo un negocio con ARB y ARB compró parte de esta empresa, entonces ahora ARB va a empezar a traer estas luces y por supuesto que nosotros como representamos ARB, importamos directo de ARB, entonces vamos a tenerlas acá. Es una luz de 4 pulgadas, de hecho el nombre de ella lo pueden ver acá, este es el nombre de esta luz, dice Nacho 4, lo ven ahí con una Q. Entonces esta versión de Nacho 4 tiene tres opciones o tres proyecciones de luz diferente. La luz que es spot, que es esta proyección, vean que todos los lentes ahí están súper claros, no hay nada de float en esa parte. Después hay otra que es esta que es completamente float, veanlo ahí, que todos los lentes o toda la parte óptica de este LED tiene como unas rayitas, eso hace que sea float. Y después está este otro, que de hecho ya le pusimos el cobertor ámbar, vean que ahí hay dos tipos de proyección, arriba creo que es, para darme cuenta, sí, arriba es spot y en la parte de abajo es float. Entonces esta luz viene ya con los cobertorcitos en color ámbar y otro que es como más oscuro o ahumado, vean que ella viene así originalmente completamente claro, entonces tiene la opción uno de tener en una sola caja o en una sola compra una luz completamente clara y si lo desea simplemente desarma esta parte plástica, pone el cobertorcito, que ahí tiene las pisitas como se encaja él y queda así, súper bien. Entonces estas luces son súper chivas, ya saben, se llaman Nacho 4, las vamos a tener acá y las vamos a probar en algún carro. Ahora lo que quiero mostrarles es las funciones que tienen estas luces, qué es lo que hace particular estas luces, vamos a mostrárselas y encenderlas para que vean cómo funcionan. Antes de mostrarles cómo encienden la luz, también vean esta parte de atrás, aquí dice Nacho, vean qué bonito como viene todo este material que sirve para enfriar la luz, todo protegido, entonces no se va a manchar ni nada. Este cable, vean la protección que tiene acá, entonces acá podemos doblar el cable en diferentes direcciones que no se va a dañar el conector que tiene ahí con la luz y después si vienen estos cuatro cablecitos para uno utilizarlos o conectarlos a cualquier anexo eléctrico. En este caso vamos a utilizar este aparatito que es para que nos dé 12 voltios y lo que vamos a hacer es conectar una tierra y después una de las señales. Vean esta luz, que esa es una de las particularidades. Vean que en este caso está encendido solamente la parte de abajo, entonces con eso lo que les queremos mostrar es que esta luz tiene alta y baja. Ahí ustedes pueden desconectar la señal de la baja y vamos a ver si me lo sé ya, a ver si es esta, no, ese es el de RL. Veanlo ahí, esa es la luz alta. Entonces vean las dos diferencias, ahí voy a conectar luz alta y luz baja. Vean qué chiva cómo funciona esta luz Nacho. Se pueden utilizar las dos formas, luz alta aquí o la luz baja. Y ahora, otra particularidad que tiene esta luz es esto. Mayormente o siempre hemos conocido esta luz como DRL, Driving, oh, Day Running Lights, más bien, perdón, Day Running Lights es el nombre de esto. Pero en Nacho hay una tecnología nueva y se llama TRL, o sea, T de tango o de torre. Eso significa Trail Running Lights. Según Nacho o según la empresa Nacho, esta luz es muchísimo más fuerte que un DRL. Para que cuando estemos en caminos muy, muy, muy oscuros, la gente que esté de frente, de día, aún así nos pueda ver y emite muchísimo más luz que un DRL normal para que nos vean. Y esto se puede conectar o se puede poner en la tapa y nos van a ver. Se los podemos poner en un bumper, cuatro luces, seis luces, entonces van a emitir bastante luz y nos van a ver. Entonces esta luz, TRL, es un chuzo, vean cómo alumbra alrededor de todas las luces. Y se lo voy a mostrar aquí en la otra luz que tiene el cobertorcito ámbar para que también vean cómo trabaja con el ámbar. Es este, color verde. Vean lo que bien que se ve eso. Y podemos hacer la prueba también con el cobertor que es ahumado. Vean lo que bien. Ese es el TRL funcionando con el filtro o el cobertor color gris o ahumado. Y ya lo vieron con el color ámbar. Entonces estas luces son luces nuevas. Ya vieron más o menos a grandes rasgos las características que tienen, las diferencias que tienen con la mayoría de otras luces. Las vamos a instalar en algún carro y cuando las instalemos en algún carro y las podamos poner ya encendidas contra una pared. Les vamos a mostrar la proyección en algún video para que les quede muchísimo más claro y más bonito cómo se ven estas luces. Ahora el siguiente producto que les quería mostrar es un producto que ya le habíamos hecho un video pero no lo teníamos acá físicamente. Y ahora este fin de año ya nos llegó y es la suspensión MT64 que la tenemos disponible tanto para el Toyota Hilux 2016 en adelante y el Toyota Land Cruiser Serie 79. Vean lo chuzo de estos compensadores nuevos MT64. Vean qué nivel lo chiva. Estos nosotros los habíamos conocido en el SEMA. Los habíamos visto cómo trabajaban y nos habían explicado bastante. Esto por ejemplo es un mule natural. Entonces es muchísimo más resistente y es algo único de Olmanemu que es algo nuevo y tiene digamos piezas nuevas como por ejemplo esta parte de acá es todo de aluminio. Es un aluminio de grado que se utiliza en la BP51. Entonces es un material súper bueno, súper liviano. Acá tenemos 64 milímetros, exactamente 63.5 pero lo redondean a 64 y por eso es que esta suspensión se llama MT64 por el tamaño o el diámetro de esta pieza de acá. Este pistón también es de un cromo súper reforzado que está protegido por esta pieza que esta pieza plástica también la encontramos en la BP51. Entonces, como habíamos hablado en este video que se lo voy a poner por acá esta suspensión es un punto medio entre la Nitro Charger Sport y la BP51. Entonces, ya la tenemos acá vean lo chuzo este es un compensador trasero y acá tenemos también un compensador delantero vean que es bastante diferente no tiene este cobertor porque aquí entra el resorte y recuerden que aquí tenemos diferentes posiciones donde poner el resorte o bueno, esta pieza de acá para que siente el resorte para setear la configuración que el carro necesita de acuerdo al peso constante. Entonces, ya esto lo tenemos acá para entrega inmediata súper disponible para Toyota Hilux y para Toyota Land Cruiser. y este es el tercer producto que quería mostrarles el día de hoy en este video es el kit de bolsas de aire Olmanemo esto es algo completamente nuevo que, como les decía recién llegó y es una tecnología nueva que tiró Olmanemo el año pasado ya nosotros también la habíamos conocido en el SEMA y ya, por supuesto la tenemos acá para entrega inmediata este kit específico es para una Toyota Serie 79 entonces, en este momento podemos o tenemos la capacidad de armar un Toyota Serie 79 con la MT64 e instalarle los kits para las bolsas de aire entonces lo que quería hacer era como sacar las cosas que vienen acá no voy a abrir las bolsas porque en estos kits hay piecitas muy pequeñas que se pueden perder y después hacemos alguna torta o no podemos completar un kit solo por mostrárselos pero cuando instalemos el kit en algún carro definitivamente vamos a mostrarles pieza por pieza para que vean el ensamblaje de como los ingenieros de ARB decidieron instalar este kit en cada carro y estoy completamente seguro que se va a ver super chiva entonces ya vieron la bolsita en la que venía lo primero que vamos a sacar es esto estas partes me imagino que es para cablear la manguera que va del compresor hacia las bolsas de aire aquí vienen las monturas esto es super importante porque esto son las piezas que se montan en el eje y hacen que la bolsa de aire se siente todo esto obviamente de la calidad de Allmanemo y ARB acá en estas bolsas normalmente ARB lo que hace o Allmanemo lo que hace es poner los tornillos más pequeños las piezas más pequeñas los seguros y los manuales de instalación entonces esto viene en esta bolsita vienen aquí todavía las monturas de las bolsas de aire entonces eso va junto con lo anterior y ahora sí vamos a sacar las bolsas de aire vean que bonito son dos bolsitas una por cada lado vean que bonito vean que bonito ahí viene el logo de Allmanemo el logo de ARB entonces vean que fino y vienen los logos a los dos lados vean que chica yo ya quiero ver esto trabajando y ya que lo instalemos porque esto va a ser super chiva Allmanemo junto con las ballestas parabólicas que todavía no las tenemos acá asegura de que los carros como el Land Cruiser serie 79 van a estar todavía aún más confortables de lo que quedan con la suspensión normal ya sea la Nitro Charger Sport o la BP51 con las ballestas normales entonces el juego de las bolsas de aire con las parabólicas es algo que va a aumentar el confort y esto va a permitir que los carros cuando se les agregue carga puedan inflar las bolsas de aire y mantener el carro ya sea nivelado o no que se vea tan caído como sucede normalmente ya estos como les decía antes las tenemos para entrega inmediata estos entonces eran los tres productos que quería mostrarles lo que quería alcanzar con este video que ustedes vieran lo nuevo de Allmanemo lo nuevo de ARB entonces ya esto lo tenemos acá para entrega inmediata van a seguir viniendo más versiones para diferentes vehículos que las vamos a tener acá entonces esperamos les haya gustado este primer video del año en este 2024 vamos a tener muchísimo más contenido vamos a trabajar en hacer más videos en salir más veces de local para así tenerlos más entretenidos ustedes con el contenido entonces esperemos les haya gustado este primer video nos vemos en la próxima recuerden que subimos videos todos los miércoles a las 7 de la noche y también recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les llegue una notificación nos vemos la próxima pura vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!